¡Ay! ¡Muy bien! ¿Qué poquito ha faltado, eh? ¡Uy! Esto es una técnica de patin green, eh? Jejeje ¡Vamos! 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 ¡Vamos, llorneos! ¡ тол Bay! ¡Vamos, llorneos! ¡Vamos! ¡Vamos, discos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos la手la! ¡Huye ahí! Gracias por ver el video. ¡Bravo, eh! Muy bien, Edu. Vaya meneo. ¡Vaya meneo! ¡Vaya meneo! ¡Bajo presión! ¡Vaya meneo!